Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando de Humor. Ya vamos casi pisando los 100 episodios de este Hablando de Humor, de este podcast, que ustedes lo pueden escuchar a través de Spotify o lo pueden ver a través de YouTube o también pueden leerlo a través del libro que ahora en el mes de septiembre sale el volumen 2 de Hablando de Humor. Nos vamos a meter entonces en la entrevista del día de hoy, en el episodio del día de hoy y tenemos un gran invitado, lo vamos a saludar, el Negro Álvarez. ¿Cómo andas, Negro? Hola, Marco. Bueno, muchas gracias primero por haber accedido a charlar un ratito con nosotros en esto que hacemos que es Hablando de Humor. Muchas gracias. Siempre empezamos, cada una de las entrevistas y cada uno de los invitados o invitadas nos dicen, en este caso vos nos vas a tener que decir, ¿quién es el Negro Álvarez? Ah, eso es lo que quisiera saber. Una persona que ha tenido suerte, porque mirá, un día me hicieron una nota en Buenos Aires cuando recién llegué, Héctor Larrea, y me preguntó qué quería, que yo cuando era chico, qué quería hacer. Y yo le dije que o era un agrandado, o era un incógnito, porque yo cuando era chico no quería hacer nada. Nunca dije que quiero ser bombero, quiero ser cantante, quiero ser abogado, no. Simplemente la vida, y así fue. Por eso mi casa donde vivo ahora, se llama El Destino, porque creo mucho en El Destino. ¿Y por qué destacaste primero que tuviste suerte? Yo imagino que vas a decir, pero quiero que lo digas vos. Y suerte, porque lo que uno haga guste, y bueno, este es el suerte. Hay gente que hace más cosas que yo, y a lo mejor no ha tenido tanta suerte. Y yo en lo que hice, tuve suerte, y la suerte de que me buscaran siempre, que me ofrecieran. Y yo no me daba cuenta, y bueno, y le daba para adelante. Y por eso, siempre nombro a todos los que me ayudaron, en el sentido de que me dijeron que venía a centro contigo, venía a centro contigo. Porque hay que ser agradecido a la vida de la gente que nos dio un espacio. Y si me pongo a nombrar, qué sé yo, Julio Marvin, Cacho Fontana, el negro Claudio Salina, en Córdoba, Norma Landy, Landricina, qué sé yo, cualquier cantidad, Roberto Galán, Silvio Soldán, Neuta, no sé, muchísima gente. Que me dieron laburo, Tinelli, Vilta, Legras, me dieron trabajo, y de ahí arranqué. Ese arranqué que decís vos, ¿cómo fue el principio del Negro Álvarez? Digamos, ¿fue algo que fue surgiendo sin darte cuenta? ¿O vos te proyectaste y dijiste, yo quiero ser comediante, quiero ser humorista? No, no. Mirá, desde chico estoy hablando, 10 años tenía una tía, abuela mía, en San Javier, Córdoba, que en el verano que pasamos en la casa de ella, nos hacía hacer obras de teatro. Y teníamos 10 años, y nos hacía aprender la letra, y nos dirigía en hebreo, y lo hacía, simplemente. Después, mi mamá tocaba el piano, mi viejo abogado, no afinaba ni una nota, pero le encantaba la música. Y en mi casa, y en mi casa, muchas guitareadas, con gente importante, que se llamaba Cochito Cerballo, el Pelusa Franco, que fue de los primeros chanchaleros. Y bueno, cantaban en mi casa, los hermanos Zanacho, de Tucumán, que estoy hablando hace 20 años. Y bueno, y yo ahí, viendo uno, me empieza a gustar la guitarra, y cantaba yo, pero sin presencia ni nada. cantaba yo, porque me nacía, y entonces, mi viejo no quería que yo estudie o aprenda guitarra, porque sabía que no iba a estudiar. Y entonces, aprendí en escondida, con una guitarra que quedaba en mi casa, le miraba a los dedos a los que tocaban, y después, a media cuadra, vivía un amigo que se llamaba Fernando Rossi, que tocaba la guitarra, y él me tiró una, unas pequeñas enseñanzas. Y aprendí. Entonces, un día voy, mi viejo, y unos 15 años tendría, y voy con la guitarra. La guitarra, esa, que estaba en mi casa, y le canto una samba. Y se quedó mudo. Y siento, y siento que después le dijo a mi vieja, viste, Carlos, dice, me canto una samba. Y mi mamá le dice, ¿y qué vas a hacer? Dice, o le corto las manos, o le compro una guitarra. Y me compro mi primera guitarra. Y ahí vos hacías, en ese momento, cantabas canciones, como decíamos, cantabas zamba, cantabas letras ya conocidas. Pero, ¿cómo fue, guiándote eso al humor? Bueno, bueno, también he escrito, escribí. A los 16 años, escribí ya zambas. Y un día estaba cantando una samba mía que le había hecho a mi abuelo en una peña sentado a una mesa. Y pasa un señor, y me dice, pibe, ¿de quién es esa samba? Y le digo, mía, ¿me la podés pasar? Sí, ¿cómo no? Se la pasé. Y era Edgar de Julio. Y me la grabó en un long play que se llama Auténticamente Folclórico. Calcula los 16, 16 años. Y lo del humor, también lo hacía el principio, porque teníamos un conjunto folclórico que me vinieron a buscar ellos, que me escucharon en una peña, y le hacía falta una segunda voz, me buscaron a mí. Eran Gonzalito, el gringo de la arena, el fraco Saber. Ahí hacemos un grupo que se llamaba Los Guayra Manos, ¿verdad? Y con Gonzalito, que tenía humor, empezamos a hacer como que cantábamos como borrachos. Y le pusimos el dúo Luches. Que era un vino, un vino común que se vendía en Córdoba. Y en las fiestas patronales de la Quinta Santana, nos presentamos, cuando tuvo Luches, pero nada más, y contábamos un momento. Pero sin pretensión. Y uno de los que me invita, porque me escuchaba cuando yo cantaba, que cantaba algunas cosas, el Nero Salinas, Claudio Salinas, un importante locutor, conductor de Córdoba. Y de ahí voy empezando. Hasta que un día, un amigo mío que era abogado de LV2, el Chichacho Torres, porque yo tenía una pequeña agencia de publicidad, porque había trabajado en el diario Córdoba, que me hizo entre las cosas y me echan del diario, y me llevo cinco clientes. Pongo una pequeña agencia, y mi amigo me invita a una fiesta de agencia. Y yo voy. Y bueno, y en un momento, mi amigo le dice a Marley, que es el gerente artístico y director de la economía de Córdoba, le dice, decida a mí lo que cuento los cuentos. Bueno, y conté unos cuentos. Y le gustó a Marley, y me aparta, y me dice, te quiero contratar. Le digo, ¿para qué? Para que haga un micro en la radio. No, le digo. Y él pensó que era por la plata que me había ofrecido. Entonces, a la semana, me llama de nuevo, me ofrece más, y le vuelvo a decir que no. me llama de nuevo, me ofrece un poco más, y agarre, agarre bien. Débil en la calle. y empiezo en la radio, y me iba más o menos, porque porque no hacía lo que normalmente hacía. Me hacía el fin en la radio. No era yo. y un día termino el micro, me voy a un bar del frente. La gente no me conocía la cara del negro árbol, no sabía quién era. y escucho a dos hijos que estaban en la mesa del lado conversando y voy a decir una mala palabra porque así fue. Y uno le dice al otro, perdón, hace un frío acá, y le dice escuchaste ese boludo ese que cuesta aquí a la mañana. Y era yo el boludo. Entonces pagué, crucé la calle, y la mamá nunca me piso un auto. Y me fui a renunciar. Le digo mande vengo a renunciar. ¿Por qué? Le digo mira lo que acabo de escuchar. No, me dice son esos dos que tienen muchas gracias. Me convenció de nunca. Y esa noche en mi casa me puse a pensar. Digo ¿Por qué la gente se sigue cuando estoy en vivo y en la radio menos? Y me di cuenta que en la radio no era yo. y al otro día empecé a hacer yo y al mes explotó el mundo en Córdoba. Tanto es así que me vino a buscar el representante de la radio y se ha visto el flaco Monasterio que después nos hicimos amigos y me dice te vengo a buscar para grabar un loco y le digo ¿de qué? ¿de humor? No, le dije me grabó un disco de chistes y le escuché una vez y le dije y me dice no hay un señor que se llama Landrichina y ahí me di cuenta y grabé mi primer room play con un rosadino que me ayudó mucho porque un locutor de rosadio que nos trajo el presidente de Tade y de Amade que tenía una gran productora publicitaria me puso a trabajar con él y también estamos en la radio tanto es así que mi primer room play lo grabo con el Silvio Pedro Jan Serra y prologado por otra persona grande y humilde que me quería que era el gordo Toñini director de Ortega ¿qué época qué época esa de los cassettes de los long play ¿no? porque fue furor long play cassettes mira mientras long play cassettes y tengo treinta y cinco y un disco de oro don martín fiel Carlos de oro estrella de mar ¿qué es el humor para vos? ¿qué significa la palabra humor para vos? bueno el humor es algo yo lo tengo en la sangre a veces me dicen yo no podría hablar en serio porque a todo decir una una chacharita de contado me gusta me gusta el humor no me sale la palabra una forma así de tomar las cosas en doble posición en serio y en broma digamos para hacerla más suave y me gusta así como escribo tengo mucha imaginación a los cuentos a los cuentos los imagino los relleno pero nunca los lo voy contando y me van haciendo a medida que los cuento más cosas entre medio y bueno y son historias por eso los discos míos se describen la historia del negro negro dijiste algo ahí muy importante vos creas tus propios chistes si hay algunos que no pero hay otros míos algunos que no pero esos que no yo los me lleno y los hago más grandes no los cuento no los cuento cortito como usted avión ya está no lo voy vistiendo le voy dando una fotografía ya me molesta porque tengo mucha imaginación eso eso es lo que puedo hacer con los chistes que son de otra persona y los chistes tuyos cómo es la creación recién dijiste me imagino la situación y después la visto como dijiste con los otros y me nacen de de anécdotas de cosas que te que te suceden y las las agrandas como se miran un día venía yo con mi hijo manejaba esto para que vea de dónde bueno vos sabes él manejando en un muy buen auto yo a la derecha y veía estaba el tránsito pesado veía que había un balcón viejo que medio que lo quería alcanzar el capó verde un guardabar romanillo el otro colomba se le veía la frente a un vago acá así se ve que era petito una señora había robos al lado y como siete chicos atrás entonces le digo para un poco y llegamos justo a un semáforo y ahí dice negro señale el auto así con la cabeza negro querés que hagamos una p*** y yo le dije bueno y saco un salame por la venta y ahí nace el humor mira el tipo el humor si y ese humor lo hablé con el flaco Pablo en su momento es como que nosotros los cordobeses para nosotros y para la Argentina tenemos algo en especial en cuanto al humor vos lo ves así o no a qué no te hablábamos con el flaco que los cordobeses tenemos algo en particular con el humor si es un humor naif absurdo yo viví en México y tenía con un mexicano millonario y un cubano un restaurante con tablao flamenco y todos los que bailaban ahí y cantaban eran gitanos andalucos de donde provenimos nosotros Córdoba de la nueva andalucía y ahí me dijo me había hecho muy amigo del palmero y me estaba mintiendo estaba echando una mentira y le digo carmona me estás mintiendo y él me dijo carlos 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 si yo te miento que tú te mueras ya mismo bueno ahí tenés el hubo andalucos y el hubo de Córdoba como ese negro que cayó al cine y al cine y se quería colar llega al bolete y le dice bueno acá trabaja el piso si le dice dígale que está el primo bueno eso es absurdo eso es mismo y qué sentís cuando ves que una audiencia un público se ríe de lo que vos pensaste como por ejemplo esa cuando venían tu hijo manejando qué qué te pasa por adentro ver al público reírse y bueno yo siempre siempre cuento lo que me hace gracias a mí y y por eso te digo lo de la suerte que le guste a la gente lo que también es de gracia y y me me asombra porque a veces son como esa que le conté a Susana Jiménez y se hizo viral porque ella sabía que yo creaba perro entonces en un momento en serio le digo sí tengo varios perros le digo y tengo uno adiestrado y me dice qué le tiro un palo y me trae dos de quince y después le digo que este fue el más popular le digo y además junta los huevos me dicen el gallinero cuando se siente bueno ya en el final siempre les preguntamos a cada uno de los invitados y las invitadas que nos cuenten cuál fue su mejor función y cuál fue su peor función puede haber sido por algo en particular o porque estaba muy lleno porque no había nadie porque esto porque estaba tu familia porque estaba un amigo porque te pasó algo previo cuál fue para vos tu mejor función y cuál fue para vos tu peor función bueno primero te voy a contar a mi mejor porque la peor es más graciosa bueno no tengo una pero tengo cuando 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 recién empezaba el Carlos Paz con un espectáculo chiquito una bailarina y yo y se llenaba toda la noche y me emocionaba que la acomodadora yo cantaba una canción en serio en una zona y la acomodadora dejaba de arriba y de abajo y se iba a escuchar la canción mía y me aplaudían más que el público bueno y ahí me descubre Gustavo Yanke y me lleva a mesa de los y la peor estábamos con Nito Artás haciendo un espectáculo que había sido éxito en Mar del Plata los dos solos y nos llevan los payasos de Rosario Tito y Benito que eran productos y nos llevan a un teatro Rosario y nos va a bar de viernes a domingo y y en vez de de estar un fin de semana tuvimos tres meses entonces viene Tito uno de los payas y dice enero ¿por qué no hacen los jueves por los alrededores? y bueno fuimos a un lugar que después de su nombre hacía un frío esta noche caía escarcha medio nieve ahí cerca del hotel caímos y Benito manejando y me dice claro no veíamos movimiento me dice bájate y pregunta y me bajo y le digo ¿y? estaba en el tipo del teatro y yo ¿cómo venimos? mano me dice ¿pero cuánto cuánto me han dito? siete entonces voy y le digo Nito hay siete me dice suspendo bajo y le digo dice Nito dice Nito que la suspenda no 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 la podemos suspender digo ¿por qué? porque son dos de acá y cinco de los alfederos si la suspendo me van a cagar trompas entonces le digo Nito la tenemos que hacer la hicimos calcula siete y nosotros dos nueve es un teatro para mí no se reía nadie y nos empezamos a reír nosotros y al final se rieron y no fue bien dentro de lo malo y Mirta alegra le pasaba la historia y me dice ¿cómo se llamaba el pueblo negro? no fue como el pueblo le fue como el pueblo ¿y cómo se llamaba el pueblo? el hortón muchas gracias gracias de verdad para mí es un placer ya casi estamos llegando a los 90 episodios de Hablando de Humor y vos sabes que a medida que fue pasando el tiempo me gustó hablar mucho con los comediantes cordobeses he hablado con Chichilo he hablado con el flaco ahora me doy el gusto de hablar con vos que para mí siempre lo digo cada vez que me hacen una entrevista para mí ustedes son los referentes míos yo me dedico el humor porque ustedes ustedes me inyectaron en mis venas el humor cordobés cada vez que yo viajaba cada vez que prendí una radio así que más que agradecido de verdad que te hayas copado charlar un ratito con nosotros no agradecido a vos Marco y y agradecido como siempre lo digo del flaco que siempre reconoce porque hay que ser agradecido no es para que uno sea grande sino porque hay que agradecer la gracia de una mano gracias gracias negro quedate conectado que nos saludamos por privado nosotros nos despedimos y nos reencontramos en el próximo episodio negro quedate ahí que nos saludamos por privado pero no es para que nos salga nos salga que nos salga que nos salga nos salga Gracias.